Ya estamos prácticamente ultimando los detalles. En este momento ya empezaron a llevar el mobiliario para la biblioteca, para la tecnoteca, todo ello, para ir armando todos los espacios. Así que la sala de exposición de cuadros, el área de pintura, donde van a ser los talleres de costura y todo ello. Así que ya se están finiquitando todos los aspectos edilicios. Y bueno, nos falta definir también la fecha, un poco que sea la más propicia. Hemos querido postergarla por un tema de elección y todo ello, para que verdaderamente estas obras públicas no se confunda una cuestión con otra. Así que bien, trabajando con mucho ánimo, con intenciones. Lo único que, lamentándolo mucho, padecemos alrededor de este establecimiento es un mal que nos acosa constantemente, que es el aumento de las napas freáticas, que nos deteriora las carpetas afálticas y todo ello. Tenemos un serio problema. Así que estamos trabajando con la provincia en los proyectos para ver si verdaderamente podemos mejorar todo ese sector y producir lo que todos desean, que es la puesta en funcionamiento de la Casa del Bicentenario. Es digno realmente verlo, ¿no? Cuando lo recorrimos realmente llama la atención tener un centro cultural de esas características. Sí, sí, porque ahí conjugan varios aspectos que adolecía nuestra localidad. siempre fue demandante en ese aspecto de tener un lugar donde realizar los talleres y dejar de ambular por todos los clubes, por todas las otras instituciones que uno siempre agradece la voluntad y la predisposición que han tenido. Pero bueno, todos quieren estar en un lugar que sea municipal. Así que bueno, ha llegado el momento de disfrutar en todos esos aspectos. La verdad que son prácticamente más de mil metros cubiertos. Es un edificio muy grande, muy interesante, muy importante. Y bueno, queremos ponerlo ya en funcionamiento porque creo que el tiempo merita que así sea.